Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre Que intentes olvidarme Y eso es peor No cabe duda que la costumbre No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la ley No cabe duda que la costumbre No cabe duda que la costumbre Es más fuerte que la ley No cabe duda que la costumbre No cabe duda que la costumbre No cabe duda que la costumbre No cabe duda que la costumbre